Hola, ¿cómo están? Estamos muy emocionados y contentos porque estamos aquí en Marsella, nuestra primera parada del crucero. Felices por poder compartir con los 20 mejores líderes del mundo. Aquí está el equipo de Japón, el equipo de México, de España, de Bélgica y estamos muy contentos. Los próximos 20 mejores líderes estoy segura que van a ser de México. Así es de que te invitamos a que formes parte de los mejores 20 líderes del mundo. Aquí te esperamos. Y así es como trabajamos en Engoldex, disfrutando de la Riviera Francesa y viendo y disfrutando cada una de las cosas que gracias a Engoldex hemos conseguido. Hoy te estamos invitando, ven, ven con nosotros. El próximo año queremos estar todos juntos, queremos estar contigo, queremos ser parte de este mundo de oro. La verdad es que muy emocionado. Esta es una oportunidad que se le regala a todos. Engoldex te proporciona la oportunidad de un éxito seguro. La verdad, muy agradecido por todo esto, que a mi corta edad puedo estar aquí con estos grandes líderes disfrutando del éxito que te da Engoldex. Puro oro. La verdad que encantados, emocionadísimos de estar compartiendo este crucero por el Mediterráneo. Para nosotros ha sido un sueño hecho realidad. Nada más hoy es el comienzo de todos estos días que vamos a estar aquí compartiendo con personas de diferentes países que también se ganaron el crucero por su trabajo. Así que los invitamos a ustedes que están viendo este video y que van a seguir viendo todo lo que va a suceder en este crucero. Que estén con nosotros, que participen para el año que viene porque, ¿sabes qué? El dinero es oro. ¡Mgordex! Become a client.